Espero que estés muy bien, porque hoy tengo para ti una colección de momentos escalofriantes captados a cámara. Nuestro primer video hace referencia a ese miedo que compartimos muchos de nosotros cuando es hora de acostarte y sientes que puede haber algo debajo de tu cama. ¿Te ha pasado? La joven que está aquí trata de alargar el momento lo más que se pueda para evitar ir a la cama. ¿Y sabes qué? Aprovechando que es su cumpleaños, con la abridera de los regalos y la leída de los mensajes, tiene el pretexto perfecto para quedarse despierta más de la cuenta. Pero bueno, sin la tradición de las mañanitas o el feliz cumpleaños, supongo que podemos pasar a la parte importante. Buenos deseos y por supuesto los regalos. Esos chocolates me encantan. Aquí no, ¿verdad? Pero recuerda lo que te dije hace rato, de que simplemente está alargando el momento y no los abre con mucho afán. ¿Por qué crees que sea? Como siempre te digo, la pista está en el título del clip, pero ya casi llegamos ahí. Sin embargo, los invitados tienen la sorpresa principal escondida en una recámara y te aseguro no es lo que ellos esperan. Acompañemos entonces a la cámara a que nos muestre el platillo fuerte de esta noche. Es fin de semana y el ruido en las calles es ensordecedor incluso para ser de noche. Puede que seas una persona muy sociable y que te guste salir en grupo a divertirte, bueno por lo menos cuando no haya pandemia. El caso es que también puedes pertenecer a otro grupo de personas que más bien les gusta permanecer solos. Tal vez sean de un tipo más introvertido que les guste vagar por las calles, con la cámara como su único testigo. Un ejemplo perfecto de este segundo grupo es el que estás viendo ahorita, con un hombre que camina en dirección opuesta al resto y que decide enfocar su atención en los aparadores y en otras cosas que le parecen interesantes solo a él. Cuando llega a esta vitrina hay algo que llama su atención casi de inmediato y cuando lo enfoque te darás cuenta tú mismo. Por supuesto me refiero a este busto napoleónico que cautiva de inmediato a este hombre y decide grabarlo de cerca, pero observa un poco más abajo. ¿Recuerdas esos paseos escolares? Esas excursiones a instituciones culturales o a templos que a pesar de ser interesantes, no lo vamos a negar, no eran precisamente la arena de las emociones elevadas y la aventura. Este video quiere probar justamente lo contrario y tú serás el juez de si lo logra o no. Esa estructura se ve interesante y nuestra excursión casi termina, así que solamente nos falta sacar la foto del millón posando justamente en ese lugar. Que tu exploración urbana no fue el éxito que esperabas, te cuesta trabajo admitir la derrota y caminas con pies de plomo hacia tu vehículo. Todos hemos experimentado un fail de vez en cuando, ¿no? Eso no quiere decir que aquí se acaba la historia. Lo mejor aún está por suceder. Vámonos pues. Este hombre acaba de pasar el susto de su vida y mejor decide quedarse un poco más. Vamos a ver la repetición entonces. Vamos a ver la repetición. Vámonos pues. NikoNiko es una plataforma de video que tiene sede en Japón y es muy parecida a YouTube. Una de sus principales funciones son los live streams o directos y el chat que se despliega horizontalmente sobre la pantalla. Aquí estamos viendo a una de las principales creadoras en esa plataforma y si tienes los instintos un poco más desarrollados, sabrás que hay algo atrás en la ventana, ¿verdad? Bueno, mientras nos muestra a su ninja, podemos ver que no hay nadie. Pero fíjate bien que justamente en el momento en el que aparece el mensaje rojo, las cosas cambian. Vamos a leer los comentarios a ver qué me dejaste hoy. Mando un saludote a Víctor Méndez, que ya se dio cuenta que los jueves subimos dos videos, uno de Rodo y este de los tops, por supuesto, y por lo que he escuchado va a haber más todavía. También le mando un saludo y un abrazo a Alejandra Mendoza y muchas gracias por ese corazón que nos mandas. También le mando un fuerte saludo a Jax. Le había prometido que iba a saludarlo a él y a Mexicali en un solo video. Yo solamente he estado a Mexicali dos veces en mi vida, así que saludos a todos ustedes. También quiero saludar a Fran. Tenía mucho tiempo que no veía comentarios de Fran. Así que cuéntanos que hay de nuevo contigo. Finalmente, Magdalena Campos nos manda un largo hola y yo respondo ¿Cómo estás? No te creas. Un abrazo y un saludo, Magdalena. Y cuídense todos. Acabas de ver el episodio del monstruo que se esconde bajo tu cama. Cuídate mucho y te veo el siguiente episodio. No olvides darle like a este video y síguenos en todas nuestras redes. Yo soy Carlos y nosotros somos EDC.